¿Qué tal perros? Continuando la serie de historias que no te pueden contar, hoy hablaremos de la parte 2. Gustiada, pero antes no te olvides de darme una me gusteada y una suscribida porque esto me ayudaría bastante. Y comenta mi amigo, ¿qué haría si te pasara alguna de estas historias? Lo estaré leyendo aquí abajo. Por el capítulo anterior vimos como la chica acosó o violó al pata nuevo, de quien nos damos cuenta que el pata no tiene manos. ¡Ay que miedo yo me voy! Y ya bien jodido ahora si cree en la mansión que está embrujada. Y ya contó la historia que grabó anteriormente y ya puede crear su libro de terror. Luego esto lo llevó con un editor y este vemos que quedó fascinado. Y ahora nuestro querido coreano será un coreano muy famoso, como los BTS. Y bueno el pata le dice que deben meterle más historias, ya que son buenas pero son muy cortas. Así Jiwoo se propone devolver a los departamentos malditos. Y aquí su novio le dice, hey chico no vayas porque te pueden pasar algo malo. Además hoy es de cumpleaños y debieron ser la hora loca y todas esas cosas más. Ya saben pues, para sacar los pasos prohibidos. Pero Jiwoo le chupó a todo esto un huevo y se marcha. Así que este vuelve con el conseje y le pide más historias aterradoras. A lo que el conseje le responde, hijo ya no sé más historias. Aquí Jiwoo le insiste y le ruega y le dice que le dará lo que más quiera. Esto lleva la intención del conseje y dice, ya, te contaré mi última historia. Y le dice, te contaré la historia del estudiante. Pues resulta que hace tiempo un chico estuvo estuveado en el sexto piso. Este chico se despedió en el sexto piso para visitar a un viejo amigo. Este lo recibió con los brazos abiertos y estaba muy feliz desde reencontrarse. Pero no daba cuenta que el departamento de su amigo estaba hecho mierda. Había deshacer acá, hongo acá, igual que mi depa. Y era tanta la mierda que había que incluso había moho. Y también su amigo estaba cubierto de esos granos y ampollas. Así que el chino se le pregunta, hey tú, ¿qué tené él? Así que su amigo guiado dice, yo no tené él nada. Y se pone a comer su moho, su gato como, no sé. No mames, qué acto. Así que el día siguiente vemos como el chino está empezando a limpiar su departamento. Y se disculpa con su compañero y dice que lo vea en la noche. Mientras tanto puede comer todo lo que vea ahí. Y tú dirías, qué buen sujeto este perro. Pero lo malo es que toda su comida está hecho mierda. Incluso está con moho y está los cereales y los genitales está hecho con moho. Y también podemos ver una sombra ahí quemada. ¿Qué carajo? Así que el coreano va a la tienda y pide un removerador de moho. Y aquí también podemos ver a la chica enfermera que es la amante. Y al chico que vivió en el departamento con los niños quemados. Y bueno, finalmente consigue todos los productos. Y vemos todo el montaje de limpieza. Y también limpieza, sombra extraña en la pared. Sombra es tal. Y ahora sombra no es tal. Y bueno, el chico me ve en un cuarto cerrado. Y bueno, dice, bueno, entraré. Total, el pato dijo que me sintiera como en mi casa. Y vemos que todo el moho y lo sucede a la avenida de ese cuarto. Y lo más raro de todo esto es que parecía que del cuadro saliera el moho. En el cuadro podemos ver que están los padres de su amigo el coreano. Y a la noche vuelve su amigo y se extraña de todo lo limpio que está en su cuarto. El mister ni siquiera saluda a su amigo y va de frente a la habitación del cuadro. Y cuando se percata que su cuarto está limpio y sin moho, este se prurece. Así que agarra fuertemente a sus amigos y le dice por qué, por qué lo hizo eso a sus padres. Así que luego como una perra dramática se marcha. Y el chico más paniqueo decide marcharse con otro amigo. Para ver si se puede quedar en su departamento. Y su amigo le dice, menos más perro. Y el chino se pone feliz y empieza a empacar y se da cuenta que en el piso hay moho. El mister voltea y se da cuenta que el moho ya no está en el piso. O al parecer se imaginó todo esto. Y en eso vemos como se abre la puerta y el mister entra en el cuarto. Y carajo vemos como está de nuevo todo de moho. Y en ese momento abre su amigo de espalda y le pide perdón por haber resonado como una loca dramática. Y bueno, se explica que limpiar todo el departamento enfureció a sus padres. Y bueno, ya le explico a sus padres sobre toda limpieza y que todo está bien ahorita. Así el mister voltea y vemos que su cara está llana de moho y de granos. Y el chinito en su mente piensa. Pero en ese momento le agarra unos brazos y lo detiene. Y con este joven diciendo, ayude mierda, es que la historia termina en su fin. Así que la lección de esta película es que siempre tienen limpio su departamento. No sean cochinos perros. Acá el joven escritor le pregunta por qué sucede todas estas mamadas acá. Y si es verdad que toda esta mansión está maldita. Así que el mister más pendejo le dice, hey chico, si que le de compro ral, vete al décimo piso. Y el coreano en vez de decirle, no chico, si te creo. El huevón decide ir al departamento. Y mientras tanto vemos como la novia está todo triste porque no le pudo cantar feliz cumpleaños a su amado chinito coreano excesivo. Y se acuerda de las relaciones que tenía Jihuu pues se pone a escucharlas. Y es ahí uno nos da cuenta que no hay una segunda voz en la entrevista, solo está la de Jihuu. Y a los que no entendieron es que el chico siempre estuvo hablando solo. Y mientras tanto el chino fue un ascensor y vemos que un chino está parado de espaldas. Y mientras se aproxima al décimo piso el pata de gorro le dice, hola baby. Así que vemos como Jihuu se pone como una perra loca y empieza a presionar los botones. Así que ya el décimo piso sale rápido. Así que Jihuu dice, uff, la sentí cerca. Pero también vemos que el pata se quedó en el décimo piso. Luego este chino excesivo le empieza a corretear y Jihuu en su mente piensa, corre perra, corre. Por suerte el prota logra ocultarse un gabinete. Pero este chino cochino lo logra encontrar y le empieza a sacar los dientes y los ojos. Así que el chino cierra los ojos y vemos que desaparece. Y en vez de largarse en ese mismo momento como haría cualquier persona normal es que el pendejo se queda. Y en el cuarto vemos que hay muchos sellos, muchos pergaminos y no sé qué más. Y en el fondo vemos un extraño armario cerrado. Y en el piso, como extraño que parezca, vemos una grabación grabada. Este dolor produce y era nada más y nada menos que el conserje. Y bueno, imitando a nuestro papi, te lo resumo así nomás, pero diré esta cosa. ¿Cómo el conserje sabía que el pata iba a llegar al departamento? Sin minutos antes vimos cómo fue acosado por un pata extraño. ¿Y por qué rayos dejó la grabación en el piso? ¿No lo pudo poner encima del armario o algo así? Porque yo veo eso y lo piso, no de frente. Y bueno, son preguntas que jamás se le han respondidas, o tal vez sí. Y el conserje le dice, yo soy el espíritu de la beldad y tengo algo que confesarte. Y aquí nos explica que no es el conserje del departamento. Y este, al igual que el escritor, él vino por ambiciones a esta mansión. Y aquí vamos a conocer su curiosa historia. Y aquí nos dice que él llegó al departamento porque supuestamente esa mansión fue hecha por ocultistas. Y si te preguntan, ¿qué son los ocultistas? Pues son... Pues son personas que creen en la magia, magia blanca, roja. Esa mamá, pues que hacen amar, resistan a la gente. Y bueno, supuestamente estos enfermos se habían dejado un tesoro en esa mansión. Cuando todos sabemos que el verdadero tesoro está en el corazón de uno mismo. Y bueno, para robar, contrató a este chico con su gorra. Y así, este par de hombres se entraron a la mansión. Y fueron a la habitación 1504. Que sería la misma habitación que se encuentra allí. Y vemos que también se encuentra en el armario que vimos anteriormente. Y justo en ese momento... Y bueno, el gorrito parece más inteligente que nuestro prota porque quiere irse. Pero el consejo le dice, no el perro, ya que hay que encontrar el tesoro. Y bueno, se van a otra habitación y encuentran el cuerpo de una momia. Y es nada más y nada menos que el fundador del culto. Pues es aquella persona que se suicidó hace años. Y aquí nos explica que el chico está encadenado, ya que podría resucitar algún día. El de la gorrita dice, disculpe mister, pero tenemos que irnos ya. Pero el gordo le dice, tranquilo hijo, y por eso debe meter su mano en la boca de la momia. Y ahí saca lo que sería una llave. Y este sería del armario. Así que procede a abrirlo y vemos que es un hueco profundo. Y bueno, como extraño que parezca, mete su mano al mister. Y consigue mucho dinero. Y en ese momento escuchamos las cadenas moviéndose. ¡DINERO! Así que el pata se voltea y vemos que ya está el cadáver. Así que se apresura a ver a su amigo y vemos que el gordito ya no está. Y efectivamente, vemos que solo quedó su bolsa con dinero. Y escuchamos que solo siguen sonando las cadenas, por lo que el chico se apresura y se larga. Y ya está a punto de escapar, pero el muy huevón voltea y ve la bolsa con dinero. Y bueno, aquí a nuestro Gil se le ocurre volver. Así que procede a guardar todos los billetes y escucha las cadenas. Y nos damos cuenta que la momia ya se despertó de su siesta. Y en ese momento el chico piensa. Luego procede a picarla y vemos que logra llegar al camión. Y mientras estaba buscando las llaves, vemos que aparece su mister gordito. Aquí el gordito dice, ¡Ey, abrí la puerta! Bueno, el algrano está feliz y dice que pudo conseguir todo el dinero. Pero el gordo se parece no importarle y dice que vio algo adentro. Y le pregunta al gorrito, ¡Ey, tú que lees el velo! Y ni bien acabó la historia. En la cinta vemos que aparece la momia detrás de Jigua. Y bueno, pues el susto nuestro prota retrocede y cae en el armario encerrándose. La momia vuelve a tener la forma del conseje y le da las gracias. Y luego se va y vemos que cuando el Jigua le está diciendo, ¡Ay, perro, ¿dónde vas? Este le dice, ¡A tu casa, baby! Y mientras que aparece a Jigua le está pasando algo malo y está muriendo. Al otro lado vemos como aparece la novia de Jigua y va a buscarlo en la mansión. El flaca entra en la mansión y vemos que aparece la misma escena de Jigua cuando entró en la mansión. Y bueno, y aparece Jigua y le recibe. Y bueno, el flaquete se da cuenta que ese chico no es su novio. Y bueno chicos, la moral de las historias es que nunca vayan a buscar historias en una mansión embrujada, y menos que sea en Corea. Y bueno chicos, si les gustó este video pueden darle un like, una comentada y una rica suscribida. Y hasta luego, chau chau.